Bienvenidos, Bienvenidos a Sport & Golf en su edición 202, ya estamos en 650, 651 programas en estos recién estrenados 4 años y esta es la edición zombie número 2. ¿Qué tal están ustedes? Tenemos en no sé qué parte del mundo, seguramente en España y en Málaga, a Miguel Ángel Jiménez Yurio, Miguel Ángel Jiménez Bravo. ¿Qué tal estás? Buenas, buenas a todos. Bien, aquí estamos en Málaga. Gracias a Dios podemos estar aún en la calle. Estamos en la escuela de Miguel Ángel Jiménez, que está magníficamente aquí. ¿Qué te diría tu padre si te fueras a otra escuela? Bueno, eso del Barça es que es imposible, pero esa es otra historia. Oye, esto en Córdoba, en Pozo Blanco, exactamente, tenemos a mi amigo José Miguel Fernández Fernández, que está en la escuela Fernández y Fernández. Díganme usted, ¿qué tal estás? Pues nada, bien, aquí con el coronavirus, como dice mi padre, ¿sabes? El COVID-19, que a ver si se actualiza pronto al piste. Sí, eso es. Bueno, pues aquí estamos. Nuestra vida gira en torno a un virus, ahora mismo, y no informático, otras veces gira alrededor de un virus informático. Es cierto que se puede vivir sin virus, pero no sé por qué, coño, el humano ha decidido tener estos problemas de una manera permanente. Oye, ¿qué tenéis pensado para estos 15 días, 15 años? No sé, no sé muy bien cuánto tiempo vamos a estar así. Podéis jugar al golf, contarnos algo, darme envidia. Bueno, pues de momento aquí en Málaga seguimos abiertos. Tengo noticias de campo de gol de Madrid, de Herrería, Somosagua, bueno, amigos míos que están por allí, que ya han cerrado instalaciones. Seguimos abiertos nosotros y esperemos que lo máximo posible, ¿no? Porque es una maravilla el deporte, de estar libre. La verdad que es imposible estar y vivir sin ellos. Ya. Pues Pozo Blanco ha cerrado, ¿no? Ah, no, Pozo Blanco no es que haya cerrado, es que ha debido darle el coronavirus 19 y se ha quedado estático, así que esperemos que se recupere el tema. Mientras que estamos hablando, le ha dado el virus de la estaticidad en Skype. Ha cogido el coche directamente para Málaga y ha escuchado que la escuela está abierta. Se ha ido para allá. Oye, tú las pruebas internacionales que tenías por delante, en figuras que todas suspendidas, y ahora mismo estás pendiente de a ver qué es lo que pasa, ¿no? Sí, una pena. Además, habíamos empezado muy bien el año en los países árabes, jugando en Menatur, en Middle East, al norte de África. Y la verdad que con muchas ganas de competir, porque era por primera vez en un año o dos que teníamos un calendario seguido, ¿no? Y bueno, después del quinto evento, también ya había bastantes problemas. Yo hablé con la organización de que, oye, están cancelando vuelos hacia Jordania. De Jordania ya me han cancelado de vuelta a España a través de Italia. ¿Cuál es la situación del turno? Y efectivamente, al día siguiente, nos mandaron un comunicado a los jugadores, diciendo que iban a posponer las pruebas, las seis últimas pruebas, para después del verano. Después del verano. De cómo evoluciona el tema, ¿no? Ha vuelto José Miguel en un formato agrandado. ¿Qué tal? Nada, bien, bien. De todas maneras no se va a notar, porque como nos grabamos con el AIDA primero, voy a estar presente todo el rato. Pero, ya sea como que me he enterado de todo, pero vamos. Estaba hablando de las pruebas que le han suspendido y que se las han pasado después del verano. Es lo mismo que están diciendo de la Liga Española. De suspenderla y gana el Barcelona. No me jorobes por no decir una cosa más fuerte, coño. Esto no puede ser, ¿no? Tendrá que jugar en algún momento. Yo no sé qué va a pasar con las Olimpiadas, porque si esto se prorroga más tiempo... Yo he leído hoy que se está contemplando la opción de hacerla de aquí a dos años. Se posponerá a dos años. Dos años, pues fíjate. Eso coincidiría... Ah, no, no, porque los mundiales de fútbol en Qatar son el año que viene. Creo que son el año que viene. No, aquí a dos años. Este año es Europa. Los años también. Veremos a ver lo que pasa también con la Eurocopa. Y aquí es un rally que había a finales de abril de tierra nacional. También se ha suspendido. Y yo creo que vais todos detrás. Semana Santa y todo cancelado de aquí seguramente hasta finales de abril como poco, ¿eh? Bueno. Hombre, al principio se veía, se pensaba que China estaba mucho peor. Y Japón, por proximidad, pues, bueno, cancelar todos los juegos. Pero están mejorando por allí, ¿eh? Están ya reduciendo el número de infectados. Esto parece que estamos hablando de zombies, ¿no? Sí, es que sí. Se está reduciendo el número. Y parece ser que las medidas que han tomado ellos, pues, están dando efecto, ¿no? Sí, sí. Bueno, a mí... Tengo más casos, yo creo, incluso, ¿eh? En el momento que se empezó a esos primeros contagios en Madrid, Barcelona y tal, se tiene que haber echado el cierre y no dejar que la gente saliese. Nos lo hemos tomado como un cuento. Yo el primero, ¿eh? Yo reconozco yo mis fallos, ¿eh? El primero, que lo estuvimos hablando el otro día, que yo me lo he tomado como un poco... Que no es para tanto tanto, la enfermedad en sí no es para tanto. Lo que pasa es que la alarma sanitaria, si nos ponemos todos malos a la misma vez, entonces sí sería para mucho. Nosotros ya, bueno, yo me enteré de esto en Dubái, ¿no? Al principio, en enero, ¿no? Y ya había bastante concern, bastante preocupación, ¿no? Y aquí en España, bueno, pues, como no llegaba, como había... No había ningún caso, había un caso. Bueno, eso no va con nosotros, ¿no? Pero mira hasta qué punto ha llegado que el fútbol, que es nuestra religión, os la han suspendido. Ayer el hormiguero estaba dando un programa, y salió Roberto Carlos por teléfono. Porque estaba confinado en su casa. A mí qué gracia. Digo, joder. ¿A qué hemos llegado? Y no había público. No había público en el programa, claro. Entonces se oían los aplausos del equipo. La gente, ¡guau! Y ya lo sacaron. Montando el ruido. No, no, estamos adaptándonos a lo que hay, a una nueva paradigma, a una nueva situación, y eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Yo también, yo no le había dado tanta importancia. Es la idea de una gripe, no llega más, ¿no? Y que, bueno, que mata gente, sí, pero... Pero claro, yo a partir de los 33 años, esto es hace dos, ¿no? Que cumplí 33. Sí, sí, sí. Si hay nadie me hace que yo no va. Me dio alergia a todo. Me dio alergia a los antibióticos, las cortisonas. Bueno, tengo tres folios que cada vez que llego a algún sitio lo enseño, y el tío dice, ¿y entonces yo qué te doy? El médico, pues mira, la aspirina que pone que también me da alergia, no es verdad, no me la da. Y el paracetamol tampoco. Así que hacemos un cóctel y con eso salgo. Pero es que con una cosa de estas parece ser que con eso no se sale. O sea que realmente es un problema. Como virus en sí, es como una gripe al fin y al cabo, ¿no? Lo único que es más contagiosa porque es nuevo y no tenemos los remedios, ni las vacunas, ni los conocimientos sobre ello. Entonces lo que desconocemos, pues asusta. Y yo creo que es más el miedo que se genera alrededor de ello que en sí el virus, ¿no? El coronavirus. Sí, vosotros también habéis comprado papel higiénico como si se acabara el mundo, porque es lo único que no hay en Mercadona. Tengo que decir que, esto quizá un poquito off topic, en los países árabes hay una manguerita al lado de los bates, y la verdad es que la echo de menos cuando yo explico, es muy funcional, es muy funcional. Y claro, llego a casa, primer día, cojo el papel higiénico y digo, ¿y la manguerita? Efectivamente, es una buena solución. Oye, pues, ¿qué vais a hacer estos días? Es decir, tú todavía puedes jugar al golf, perdóname, pero no creo que dure mucho tiempo, te van a obligar a cerrar, seguramente. Y más en Málaga, que se está convirtiendo, que el equipo este de One o no sé qué, o el chino, había llegado y ahora se van, porque si no se lo cogen el virus aquí, se habían librado. Pues, bueno, hasta que puedan seguir entrenando, y luego, pues, tengo la gran suerte de en mi casa un pequeño patengrin. Ah, sí. Entonces, yo no voy a dejar de jugar al golf, aunque sea en el salón de mi casa haciendo suines, no puedo. Y bueno, así, los gimnasios se mantienen abiertos, también estoy bastante ocupado con la cocina de Miguel. Sí, sí. Le di la historia de Dios hasta para atrás, macho, para volverlo a ver. Y bueno, también gestiono unos cuantos apartamentos aquí en la costa, apartamento y villa de alquiler vacacional. Ah, sí. Que de momento, claro, el turismo se congela porque la gente no puede viajar, cierran fronteras, no hay miedo, pero ahora yo estoy viendo un caso contrario. Tengo unos clientes de Marruecos que me han pedido quedarse dos semanas más porque no la dejan volver a casa. Es verdad, claro, no puedes llegar a casa. Depende del lado de la moneda, que te toque, puede ser bueno, mejor, peor, pero yo estoy muy ocupado, la verdad, entrego el negocio, el golf y la cocina, que la verdad es que es un desestresante magnífico. Sí. Bueno, pues a ver si hacemos algún programa de cocina. Nosotros estamos empezando a hacer programas de esos y la verdad es que son divertidos, ¿no? De jugar al golf, montar a caballo y cocinar. Ya te lo comentaré. Le llaman, por allí le llaman golf and grill. Ah, ¿sí? Que era muy chulo. Golf and grill. Juega un nuevo llito y una barbacoa. Son magníficos. Sí, sí, está muy bien, está muy bien. Aquí en Pozo Blanco algunos ya directamente llevan el tupperware con la morcilla, el jamón, el queso. Ya en el 8-6 habitualmente se hace un kick-ass y luego juegan otro 6-8 y si se ven con fuerza, pues terminan los trozos siguientes. Si no, se van para la casa cruz y terminan de comer lo que han sobrado. Cuando estuve en Pozo Blanco casi nos llevamos las chuletitas de cordero desde la barbacoa por la mañana al campo. Muchas gracias. Quiero mencionar a Pablo, presidente de Pozo Blanco, que siempre nos trata súper bien. Nos regaló unas costillitas y estuvieron magníficas. Muy buenas. He hecho esta mención, yo voy a hablar de un hombre que está confinado conmigo, Golfi, y que es nuestra mascota. Aquí lo tenemos. Recuerden que ahora, como no se suscriban, se lo mando a casa y les come, porque este es un gran comedor de zombies como todos ustedes y yo. Así que, por favor, suscríbanse. Volvemos ahora mismo. Si os parece bien, véanme los consejos que comemos de ellos. Bueno, se supone, no sé. Igual dentro de 15 días comemos de otra cosa. Y volvemos ahora mismo. Gracias. Hasta ahora. ¿Quieren llevar los mejores zapatos en sus pies? ¿Los mejores zapatos cuando juegan al golf? Eco. Sin duda, los mejores zapatos para el golf y también para la vida. Para mujeres, para niños, para hombres, Eco es la marca suya de zapatos. Sin duda, no hay mejor ropa de golf que la de Glenn Muir desde 1891. Por favor, disfruten de la mejor ropa de golf con Glenn Muir. Escuchas y ves. Coaching Golf, radio y televisión. Pues Holiday Gold nace hace ya algunos años, en 1991, de la mano de un sueco recién llegado a España. Y con mucho tesón, mucha fe y muchas ganas, comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado. Siempre dice en un Ford Fiesta, sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa, haciendo toda la ruta de España y Portugal, vendiendo toda esa ropa y esa mercancía. Holiday Golf, actualmente, es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf, con más de 40 marcas en cartera, y dando servicio a prácticamente todos los campos de golf de España, Portugal, parte de Marruecos, Italia, Escandinavia, y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos, y en el resto de Europa, e incluso Turquía, que estamos empezando a crecer allí. La diferencia es la atención al cliente, el tener siempre un servicio de primera calidad, una respuesta ante un problema, y una rápida respuesta, tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes. Los principales objetivos de Holiday Golf Group son hacer que la industria del golf se desarrolle, crezca, sea rentable y de la mayor calidad. Hola, muy buenas, mi nombre es José Miguel, supongo que ya muchos de vosotros me veréis en los programas con el señor Mariano. Bueno, estoy aquí en Pozo Blanco, tenemos detrás lo que es la Casa Club, y nada, os voy a dar una vueltecita para que veáis el maravilloso entorno en el que está ubicado esto. Y qué deciros, hay que escuchar Coaching Gold, televisión y radio, todos juntos hacemos este programa más grande, y nos lo pasamos bien, vosotros y nosotros. Muchas gracias a todos, y escucha Coaching Gold, televisión y radio. Arte Nogal, empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza, con las mejores maderas y especializados en la madera de Nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio, envíos a toda España. Todo tipo de muebles, muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com Teléfono 925 38 3553 WhatsApp más 34 667 70 78 42 Contáctenos, síguenos en redes sociales. Escuchas y ves. Coaching Golf, radio y televisión. Sin duda, la mejor marca que hay en España y en todo el mundo, de material hecho a mano y diseñado específicamente en España, hecho por los mejores artesanos en cuero que existen, Ofélia Tech. Ofélia Tech es un material hecho en España, de la mejor calidad, con los mejores complementos para el golf, para cualquier actividad de la vida. ¿Necesitan muebles para su casa? ¿Necesitan todo tipo de muebles para su casa? Lo van a encontrar en Artenogal, el mejor fabricante de muebles de Sonseca, de Toledo y uno de los mejores de España. Su página web, se la voy a decir, artenogal.com Visiten la página web de Artenogal. ¿Necesita jugar como Tiger? Bueno, pues empiezo jugando con la bola de Tiger. Bryston, sin duda las mejores bolas y los mejores palos y los mejores materiales para jugar al golf. Pero específicamente, la bola de Tiger la puede encontrar ahí para todas las compresiones. Oye, suscríbete a Coaching on Radio y Televisión, a Radio TV Golf, a Televisión Golf y por supuesto a... Ahí lo tenemos. Aquí estamos, de vuelta. Miguel Ángel ha cambiado de posición y se ha traído a su padre, ¿no? Oye, ¿de qué hablamos? ¿Del mundo zombi o de golf? ¿O del cierre de las fronteras? ¿O de qué vais a hacer en 15 días? Yo hablaba ahora con un amigo también. Me llamaba y decía, joder, que me voy a tener que comprar un libro. O me voy a tener que ir al monte, que no hay nadie a andar. Porque, joder, ¿y ahora qué hago? Si no puedo trabajar, ¿ahora qué hago? Curioso, ¿no? Si no podemos trabajar, ¿ahora qué hacemos? Yo creo que voy a aprovechar para algunos temas pendientes de eso. De leer algún libro que tengo, me gustaría leer y si me deja mi hijo. Porque, claro, a partir del lunes, tanto a la niña como al niño, lo tengo aquí en casa. Y mi mujer sí trabaja. Que lo hemos pensado, de que como ella le cierra en la confitería, cogemos y nos vamos para la sierra. Allí no tenemos más que la luz del día. Allí vamos a borrar a 80 años atrás. Pero te dan ganas de irte a mitad del campo, a la sierra, al cortillo, que por lo menos para dormir si hay. Y tirarte allí una semana de interior. Además no hay cobertura. O sea que encima te van a molestar poco, ¿sabes? Es como si te vas de esto de meditación, ¿no? Que se van una semana desconectados del mundo y tal. Te dan ganas de hacer eso y tal. Ahí sí que cuando vuelvas te encuentras que el mundo está lleno de zombies extraterrestres, tío. Si no tienes cobertura y se ve. Ahí sí. Pero es verdad que se está la gente comprando, reservando por si se tienen que quedar las 15 días, haciendo la compra de 15 días, haciéndola ahora. O sea que yo he venido a comprar algunas cosas que de por sí las tenía que comprar. Pero sí es cierto que al final has cogido 6 o 7 artículos más por si la semana que viene llegamos al supermercado y con el miedo de que no haya. Con el miedo de que no haya. Que te dicen desde arriba que no se va a acabar, que la alimentación sigue. O sea que ten en cuenta que lo que es la materia prima, los animales, las vacas hay que lo dañarlas. Y los animales tienen que seguir comiendo. O sea que la gente del campo tiene que seguir trabajando. O sea que eso no puede decirle tú a un animal, no, no. Es que como voy a echar tres o más, te vas a quedar allí, búscate la vida. Entonces sí que parecen zombies por las calles, ¿sabes? Los cochinos aquí buscando alimento por el pueblo. Y tú, Miguel Ángel, ¿qué tienes previsto? Hasta que te dejen ahí, ¿no? Hombre, mientras que pueda entrenar, yo voy a entrenar. Y si me puedo colar por ahí, por debajo de la verja, también, ¿no? Bueno, trabajar, gimnasio también. Y si ya no cierran todas las instalaciones, pues en un mundo ideal, pues leeríamos un libro. Pero hoy en día con el Netflix y con estas cosas, pues la verdad que se enrolla. Que si la temporada de esto, que si ahora sale otra temporada, una... El padrino que me lo he empezado a ver, que nunca lo había visto. Yo al final voy a tener que poner Netflix. No quiero ponerlo porque si no entonces tengo a la niña enganchada todos los días. Tienes, creo que un Megrati, así que aprovecha ahora. Ah, claro. Sí, pues mira, pues el micro voy a instalar con el Megrati. Sí, bueno. Es una situación peculiar, desde luego. Bueno, tú decías que tenías la suerte de tener un... 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 Un patin green. Un patin green en casa, que eso ayuda mucho a mantener. Yo he visto ya vídeos de... De mucho tipo de gente que está entrenando golf en el salón de su casa, literalmente. Y sobre todo los italianos están mandando de todo porque, claro, están confinadísimos en su casa sin poderse mover. Pero es que... Además están en cuenta atrás, ¿no? Bueno, adelante. Llevo no sé cuántos días, horas, minutos, porque llega un momento que ya no puedes más. Pero es que no te van a dejar salir, ¿no? Entonces, yo creo que la comunicación por Skype también nos queda, ¿no? El poder hablar, charlar y comentar. En vez de hacer un programa a la semana, Mariano, vos tenés que hacer dos. Sí, a mí me está pasando eso, ¿eh? Yo he hecho la propuesta y unos a otros me están llamando para hacer programas todos los días. Si no tenemos esa capacidad de edición porque es demasiado. Tardamos dos o tres días. Gracias a la tecnología hoy en día, pues mira, podemos estar los tres aquí hablando como si estuviésemos tomando un café juntos. Yo lo noto mucho con mi padre, ¿no? Que todos, cuando he crecido, mi padre estaba en competición, en América, en cualquier país, en Asia. Nos limitábamos a una llamada a la semana. Claro. A lo mejor si pasaba el corte, cuando pasaba el corte, si pasaba yo, cuando pasaba el corte, nos llamamos, por suerte, para el fin de semana y era una llamada de dos o tres minutos, ¿no? Un minuto yo, otro minuto mi hermano y otro minuto mi madre. Pues hoy en día, gracias a la tecnología, tenemos esto ilimitado. Lo llamo, le estoy viendo la cara, sé que se acaba con Bogi, lo voy echando humo por la oreja, pero la verdad que es una alegría la tecnología poder estar cara a cara con los seres queridos y con amigos, ¿no? Es verdad, es verdad. Yo recuerdo, yo no he tenido esta vida desde siempre. En otra época fui empresario y viajaba muchísimo por todo el mundo. Recuerdo que un mes me llevaban 4.000 euros, o sea, fue reciente, 4.000 euros de teléfono, ¿eh? Es decir, lo recordaba también con mi mujer, ¿no? Que cuando nos casamos, ella es colombiana, yo tengo doble nacionalidad por ella y ella por mí. Y esto, hacíamos ese tipo de llamadas, comprábamos tarjetas para llamar y tal, no sé qué. Todo eso ha desaparecido. Ahora llamas por WhatsApp, llamas por Skype. La tecnología va cambiando y mejorando. Hay posibilidades de que se pongan campos de golf en el aire. Eso no sé si lo habéis leído alguna vez. ¿Como la tierra plana? Sin tierra. Sin tierra, macho. Están preparando la posibilidad de, alrededor de los edificios, colocar la posibilidad de arar, bueno, de que crezcan verduras, frutas, etcétera, etcétera, alrededor de grandes edificios. Y evidentemente también campos de golf. ¿A qué eso no lo sabíais? ¿A qué no lo habíais oído nunca? O sea, ¿te imaginas? Yo ya me he dejado cuadrado entre los zombies, lo que me estás diciendo. Yo ya vi un programa de que salieron unos pocos zombies, porque vamos, de que la tierra era plana. Y de mí, no sé si visteis el programa ese en la tele, de los terratenientes, no sé cómo se llamaba. Sí, los flores. De la planista, ¿no? De la planista, exacto. Que tienen hasta un equipo de fútbol en Madrid. El Móstoles sí lo han cambiado de nombre. Lo han cambiado, pues son estos. Se han puesto ese nombre, no sé si hay en inglés. Sí, en inglés. Se han cambiado en inglés y yo me estoy quedando flipado. Entre lo que tú me estás diciendo, eso, vamos, lo único que nos falta es ver un coche volando ya. Que también nos hay ya mismo. Si le acopla una plataforma al eje del edificio y le pone un green, y desde otro edificio le pone un tip, sí, unas bolas que no duelen mucho, porque no la meten en el green y que hay que pagar. No, 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 no. No, 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 no. La idea es esa, es, bueno, ya han hecho cosas de estas, ¿no? De meter con pequeñas cantidades de tierra y uno encima de otro en estanterías y hablan de la agricultura urbana, ¿no? Pero es que quieren pegar un salto más allá y que se crezcan en el aire con una serie de situaciones de complejos y de historias para que la fruta salga aparentemente de la nada. Bueno, y también se habla de la posibilidad de pequeñas capas de tierra que se mantengan por algún sistema. Desde luego eso lo vamos a vivir, ¿eh? No estamos hablando de algo que ocurra dentro de 100 años, sino que va a ocurrir dentro de 10 o menos, ¿eh? Así que imaginaros tener... Yo creo que para no llegar ahí van a tener que salir más coronavirus de esto para que nos seguimos cargando unos pocos porque yo el otro día, creo que lo dijimos el otro día, que cómo puede ser si la natalidad ha bajado, cómo podemos seguir siendo cada vez más miles de millones de personas en el mundo. Bueno, porque... Si cada vez nacen menos niños, somos más... También vivimos un poquito más... A eso me refiero. La sanidad está muy bien, ¿no? Muy avanzado todo y la verdad que antes a los 50 por un pequeño virus... Está abascado. Bueno, esa es la idea, ¿no? El coronavirus, que también dicen que es cargarse de los de 70 directamente. Es que para eso se ha creado. Si tú no vas a dar 80 golpes, hasta luego. Hasta luego, exacto. Selección golfística. Es un poco extrema, ¿no? Pero le hemos comentado con varios compañeros profesionales, ¿no? En los circuitos de profesionales, si tú haces 80, tú tienes que estar descalificado o fallar el corte. Que haya una medida... Haciendo 80 no puedes seguir al fin de semana y... Porque al fin y al cabo ralentiza un poco el juego. Yo he hecho 80 hace no mucho y ese día no me soportaba ni yo. Que imagínate, que si tres partes, que si fallas, calles detrás de un árbol. Para los demás compañeros, terrorífico. Así que, chicos, 80 al día siguiente no juegas, entrenas y al siguiente torneo haz lo mejor. Pero para mí y para todos mis compañeros. Pues lo mismo en la vida. A partir de los 80 ves dibujando un buen ataúd, ¿sabes? Te vas metiendo tus solitos y te pones a impernar como la serpiente. Yo que siempre que he pensado que cuando me lleguen los 80 se va a poder vivir hasta los 180 y cuando me lleguen los 180 se va a poder vivir más adelante todavía. Y bien, ¿eh? No quiero decir como siendo una seta, sino vivir bien. Yo creo que por ahí va el tema también, ¿no? Otra cosa es cómo mantenerte, porque el Estado no te va a mantener. Bueno, no sé, si somos comunistas en aquel entonces a lo mejor sí, pero en teoría no nos va a mantener, ¿no? Es complejo, ¿eh? Difícil, ¿eh? Difícil, difícil. Pero es que yo no tengo ninguna gana de irme para allá, o sea que... Así que... Yo estoy ahorrando, echando en una hojita a fin de mes un poquito, que no se sabe cómo están las pensiones el día de mañana. No, yo lo tengo, claro, ¿eh? Nuestra generación, el tema de pensiones, la mitad te las has tenido que abordar tú y la otra mitad va a ser la que te va a subvencionar, te va a dar el Estado. En la otra mitad de tu vida te la vas a tener que haber guardado tú o, yo qué sé, o vivir de menos. Vive de tus padres hasta que puedas vivir de tus hijos, ¿no? Esa es la idea. Sí, pero ahora estamos con menos hijos, coño. Entonces va a ser complicado vivir de los hijos, ¿eh? Eso sí, lo que no nos podemos quejar es la calidad de vida que tenemos. Bueno, aquí en Málaga, lo puedo decir, en Pozo Blanco también se está muy bien y en Madrid también, ¿no? Pero no sabemos lo que tenemos. Cuando llegué, sonreía, estaba sonriendo todo el día. Llegué el jueves pasado de Jordania y también con todo esto de las cancelaciones de los vuelos, los problemas, la ronda de golf, el estrés, todo y las comidas. No sé si me viste, he estado comiendo pollo siete semanas, solo he comido pollo. Te has salido alitas. No la he visto y pescado tampoco, así que, bueno, y si es pollo, ¿no? Pero aquí se está muy bien y es una sonrisa constante. Llego aquí y está en otro mundo. Estoy encantado. En España se ve muy bien, en general, ¿eh? De norte a sur, ¿eh? No creo yo, porque nosotros la experiencia con Marcos cuando hablábamos, las necesidades que hay allí en Filipinas, que han suspendido el circuito, han mandado un comunicado hoy, el circuito por Instagram y han mandado todo el comunicado de que se suspenden las pruebas. Pero la necesidad es que paséis cuando salís fuera. Pero lo que estamos aquí dentro, yo como no he salido nunca, lo más lejos que he ido, he sido a Ayamonte, fue a Portugal y porque iba a Ayamonte, ¿sabes? Que me pasé el último desvío. Pero lo que habéis salido fuera, la verdad que sí, contáis, joder, que en España se ve muy bien, la verdad. A Marcos mismo le animé a que se fuese a Filipinas, ¿no? Es un circuito que si lo que quieres es jugar y prosperar, ¿no? Pues la verdad que está muy interesante. Yo iba a ir para allá este año, pero al fin y al cabo elegí el MENA y coincidía la escuela con el evento final. Bueno, ahora ya no hay nada, ni escuela, ni evento final, ahora está todo para el Estado. Todos los planes al carajo. Joder, esperad, voy a hacer un corte aquí, nos queda la última parte, volvemos ahora y seguimos hablando, ¿os parece? Y no por ello menos importante. Y no por ello menos importante. Tengo que encontrar alguna frase de cierre distinta porque está empezando a ser demasiado permanente. Permanente, ¿no? Volvemos ahora mismo. Cuídense y véanme los consejos, por favor. Y cuídense, no es una frase hecha ahora, ¿eh? Es de verdad. Es de verdad. Volvemos ahora. Alfredo, ¿tú escuchas y ves Coaching Gold Radio y Televisión? Espera, no es nada forzado, ¿eh? No, 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 por supuesto. Desde que nos conocimos ahí en Río Cerezo, lo tengo muy presente y lo veo cada vez que haces el programa. Muchas gracias, tío. Esto, ya ven, un megaprofesional ve y escucha Coaching Gold Radio y Televisión. Muchas gracias. Volvemos. ¿Quiere mejorar su juego? ¿Quiere mejorar su handicap? Sin duda sea un lince y utiliza las maderas y los hierros, como yo, del INSS. Del lince. Una marca prestigiosa de toda la vida que les va a dar ese punto para jugar bien al golf en todos los campos. Están buscando mesas y sillas para su casa, para su negocio, para su despacho. Sin duda la mejor fábrica de mesas y sillas que existe la van a encontrar en la página web de mesascillas.es. Ahí van a encontrar todo lo que necesiten de mesas y sillas. Están buscando unas redes sociales virales, que les coloquen en Internet, que vendan en Internet. Una página web espectacular. Mi negocio web les va a dar toda esa posibilidad. ¿Por qué? Pues porque llegar a las redes mías personales, llegar a las de Coaching Gold Radio y Televisión, las de Arte Nogal, las de Río Cerezo, las de la fábrica de mesas y sillas, las de Pumbo 4, las de Green City Golf, las de Campamento de Fútbol.com, las de un largo etcétera de personas que les va a dar un servicio espectacular. ¿Por qué? Porque somos un equipo familiar, mi mujer, mi hija y yo. Y les va a gustar. Que no nos has dicho, tú escuchas, ¿verdad? Coaching Gold Radio y Televisión, ¿verdad? Todas las semanas se escucha Coaching Gold Radio y Televisión. Nada forzado, ya lo han visto. Escuchas y ves. Coaching Gold Radio y Televisión. La radio y televisión online, en español, con mayor audiencia, viralidad y éxito. Suscríbete, te vas a divertir. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla-centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla. Creamos hogares. Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida, en la fábrica de mesas y sillas, las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesasillas.es Teléfono 925 38 35 53 Móvil WhatsApp más 34 667 70 78 42 Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso a los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista. La revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15. Lo entendemos. Sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo y le llegará. O búsquela en redes sociales. Le va a gustar. Coaching Golf Radio y Televisión. Están buscando una propiedad en Asturias, en Madrid, en Barcelona, en cualquier punto de España, incluso en cualquier punto del mundo. Centro y 21 se lo va a dar y específicamente Centro y 21 Antilla con dos sedes en Madrid les va a dar perfectamente ese servicio hasta si necesitan un campo de golf. Les voy a dar la página web que es un poquito especial. Centro y con y 21 con número punto es barra agencias barra antilla. Visítenla y ahí van a encontrar todo lo que necesiten. ¿Están queriendo aprender de golf? ¿Quieren conocer el golf latinoamericano y mundial? Hay una revista que les se lo va a dar. La revista se llama Soy Golfista y su página web soygolfista.com.co Como dice mi amigo Rodrigo, su editor. En ella van a encontrar los mejores artículos, no solamente de golf, sino de muchas más cosas. Bueno, y a mí. Y yo no estoy escribiendo mal, a ustedes les gusta. Así que yo les agradecería que lean soygolfista.com.co y también mis artículos, que uno hace lo que puede. ¿Quiere llevar la mejor gorra, la mejor visera, el mejor sombrero de golf? Aquí es la mejor marca estadounidense y mundial que le va a dar ese material que necesita para jugar al golf. Estábamos hablando antes de empezar, ¿verdad? En esta última parte y no por ello menos importante, como tengo por costumbre y muletilla de decir, esto y además ustedes no siguen hasta el final porque la retención de audiencia supera el 90%, con lo cual o se quedan dormidos o es que nos están viendo. Una de las dos cosas. Yo se le agradezco en ambos casos. Bueno, los dormidos no. Si se quedan dormidos no, no, no. Pero bueno, esto es... Miguel, ¿qué tienes por delante? Era lo que hablábamos, ¿no? ¿Qué es lo que vas a hacer? Adaptarte como sea, ¿no? Vamos un poco a la incógnita, ¿no? Se supone que me han mandado un email hace varios días diciendo que a mitad de mayo me mandan a jugar la escuela del PGA Tour China a Tailandia. Bueno, yo si hay que ir se va, ¿no? Soy luchador y no te haga falta. Pero claro, para empezar en junio. Y ahora resulta que el PGA Tour mandó un comunicado diciendo que se cancela el de players que ya había empezado. Y todos los torneos futuros de todas las PGA, PGA Latinoamérica, Canadá, China, el Champions Tour. Deberíamos ver los abuelos que hacen, ¿no? Los abuelos, con todo el respeto, mi padre, uno de ellos. Y bueno, no sé, no hay opciones. Hablaba con PIN, con el representante, que estaba en Qatar la semana pasada. Se me había roto un poquito el driver. Y hablando de cuándo nos íbamos a ver, decía que venía Valderrama, que mirábamos para cambiar la cabeza, la varilla. Pero claro, decíamos que maybe, que a lo mejor se cancelaba y maybe no, ya 100%. Se está cancelando todo, aquí no entra nadie. Un follón, ¿no? Oye, ¿y tu padre? ¿Has hablado con él del tema? No, porque me acabo de enterar esta mañana que se ha cancelado el PGA Tour. Y si se ha cancelado el PGA Tour, el PGA Tour Champions también. No solo eso, sino que ayer o entre de ayer Donald Trump decía que ningún vuelo de España o de Europa entrará. Y bueno, si mi padre está allí... No vuelve. Que no vuelva, porque es que no va a poder ir. A no ser que se vaya a la Dominicana, a la República y haga ahí la piruleta. Pero mejor no, no jugártela porque te ven el pasaporte y te dicen... Le guste, se ha quedado aquí. Vente, guapo, tú te sientas aquí. Claro. Es bueno, ahora no sé, pues lo veré un poquito más. Y si no podemos jugar, pues jugaremos al Parchi, a las Canicas... La verdad es que somos muy competitivos y a cualquier cosa que nos pongamos seguro que saldrá. Yo creo que va a explotar, el póker online va a explotar porque nadie puede hacer nada. Ustedes en cuenta hay algunos que se están arruinando y otros se están engordando el doble, ¿eh? Sí, sí. Hombre, la bolsa ha bajado, sin ir más lejos ayer, un 30%. Solo ayer, ¿eh? Ahora estaba subiendo, ya ha abierto subiendo, pero no sé cómo acabará. Esto además no está estable, claro. En cuanto aparece una noticia chiquitita de... Euskadi confina a las personas en sus casas. ¡Pumba! Bajada de la bolsa. Yo ya no sé si es estrategia, si esto es más de... Esto es una alcance de las más. Se nos escapa. De Estados Unidos, o de los propios chinos, o tenía que pasar porque sí. No sé, esto es como la teoría que había de las Torres Gemelas en su día. Sí. De que si fue causado a propósito o no, bueno. ¿Os acordáis que hablaban el año pasado que íbamos a tener una gran crisis mundial económica? A ver cómo, coño, podías imaginarte que era esto. Es imposible. Es que puede venir por cualquier sitio. Decían, lo decían, y ahora dicen, ah, que no viene. Toma, ahí la llevas. Ahí tenemos, ahí tenemos la crisis. Si la crisis yo creo que es tanta, ha incluso programado. Bueno. Si encuentras ahora mismo en un mundo tan globalizado, la economía se consigue poner más estable dentro de lo que cabe. O tú le das un poquito de chicha, o pues esto no se mueve. Yo no soy seguidor de los Simpsons, pero sí es verdad que los grupos y los memes que te dicen esto, dicen, los Simpsons ya previnieron. Sí, sí, yo también. Increíble. Vamos a tener que ver los Simpsons para saber qué es lo que va a pasar. ¿Qué va a pasar en el futuro? Virtiendo en bolsa a través de los Simpsons. Bueno, el caso es que tenemos unos días de aquí de tranquilidad, porque además la semana que viene es el Día del Padre, Puente. La siguiente no es todavía Semana Santa, podría ser hábil, pero la siguiente ya es Semana Santa. Bueno, no va a haber Semana Santa. No va a haber Semana Santa. Bueno, eso también. No va a haber Semana Santa, porque a ver, no sé, es lo que contaba yo el otro día, en Sevilla, cuando estás delante de la salida o la entrada de un paso, te quedas flotando en el aire. A pesar de que tengas 100 kilos, como yo, o 80 en el momento que me pasó. Es una cosa acojonante, ¿no? No es un deporte de contacto, es el deporte de contacto. Y no es una aglomeración de mil personas, es de 100.000 personas cada vez que sale un paso, macho. Entonces, bueno, me figuro que eso será imposible, porque no puede haber remedio tan deprisa. Si esta medida se hubiese tomado a lo mejor 15 días antes, por ejemplo, que está pasando aquí en Pozo Blanco, como está pasando en muchos sitios, cuando se empezó, hace ya 15 días, quizás sí se podía haber evitado eso. O sea, estas manifestaciones del 8M... ¿El qué? Taiwán es el único sitio que tomaron medidas antes de... ¿Ah, sí? Sí, 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 me llevan a mandar un artículo en inglés y me puse a leerlo, la verdad que era largo. Uf, qué pereza, pero seguí leyendo, leyendo. O sea, cuando ya pasa de una página a dos, dice, bueno, se lo veamos. Ya estamos. No, pero sí que cada viajero que entraba, dependiendo el país al que habían estado, de nivel 1, 2 o 3 de infección o de peligro, le daban una medida a otra. En cuarentena o lo que fuese. Sí, sí. Así que... Bueno. Allí en China están más preparados en el tema este, son mucho más cuidadosos, mucho más... Están más acostumbrados a lo mejor, ¿no? También es verdad que China, lo que nos llega de China puede ser un 10%, porque ten en cuenta, allí tienen vetado el Google, tienen vetado muchísimas, el WhatsApp, muchas cosas, y las noticias que nos llegan es lo que nos quieren poner en la televisión y los medios, ¿no? No sé hasta qué punto era tan grave o es tan grave o... no sé, vivo con la incógnita. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Yo lo conozco poco, pero también Corea consiguió rápidamente, que Corea es prácticamente como nosotros, pero lleno de orientales, incluso también es una península, con un calor horrible en verano y húmedo, y han hecho lo mismo, han conseguido confinar a la gente, confinar todo, tomar medidas, y han bloqueado una escalada de muertes que estaban teniendo brutal. Claro. Bueno, no sé. A lo mejor resulta que luego comparamos y resulta que la neumonía mata más gente. No sé. Es lo que dicen, ¿no? Que al fin y al cabo la gripe normal está matando a más personas en lo que lleva de año, ¿no? Pero claro. Y no le damos ninguna importancia. Pero el nivel de contagio o la propagación que tiene una gripe no la tiene este virus. Este virus te dura nueve días en el barto y lo vas soltando sin darte cuenta, y si tú, sin embargo, no tienes síntomas. ¿Os imagináis que...? Es uno de los problemas más graves que tiene este virus. Yo puedo estar contagiado ahora mismo y no lo sé. Y no lo voy a saber nunca porque no me tiene fiebre o tal. Sin embargo, yo lo estoy soltando. ¿Os imagináis que de ahora en adelante, todos los años, tengamos un periodo de confinamiento mensual en casa por un virus determinado o que haya mutado y que no haya manera de librarse de él? Sería para morirse directamente, ¿eh? La gente que ahora mismo lo está celebrando es... No tengo que ir a trabajar, qué bien, pero es muy aburrido. Cuando estás tres días en casa sin salir... Es que eso, que no son vacaciones. Son, sí, sí. Nos pasó con el huracán Irma hace dos años en Estados Unidos, en Miami. Eso fue muy aburrido. Yo pensaba que, ah, un huracán, qué divertido. Divertido siempre y cuando no haga destrozo y no mate a nadie, ¿no? Pero fue muy aburrido. Sin luz, tres días, la verdad que no lo recomiendo a nadie. Bueno, vamos a ver por dónde sale. Yo os pediría, por favor, porque como estamos más o menos en tiempo, que si os aburrís un poco y si os apetece, pues vengáis a Coaching Gold Radio Televisión y a Sporting Golf. Charlamos un ratito y entretenemos a los millones de personas que vamos a tener de audiencia, porque va a subir, quiero decir, no, eso está claro. Por estadística, tú, ¿ves? Y si hacemos una toma... Perdona, perdón, perdón. No, no, tú, no. Y si tú consigues continuar jugando al golf y haces una toma jugando al golf, nos vas a dar envidia a todos y además va a subir más la audiencia. Así que, bueno, mientras que haya un reducto ahí abierto de golf, por favor, usalo. Os invito esta semana, quien quiera, a venir a mi casa. Tenemos un patengrin, tenemos una barbacoa, vamos a comprar mucha carne, entraña, romillo, entrecote, lo que sea secreto, mucho carbón y lo vamos a pasar bien. Bueno, buena idea. Yo creo que no me dejan salir de aquí, pero esa es otra historia. Qué lástima. Bueno, tíos, que ha sido verdaderamente un placer, que muchísimas, muchísimas gracias porque habéis estado aquí. Y nada, y bueno, despediros y despedirnos de estas personas que nos siguen y nos oyen todos los días, ¿no? Pues sí, un saludo, un saludo a todos y nada, que os sea leve esta semana o el tiempo que estemos y a seguir jugando al golf y ahí viendo este gran programa. José. Bueno, con nada, que cuidadito, que las medidas de higiene es lo más importante y disfrutad y pasad lo mejor posible viendo a este hombre de auriculares con micrófono grande en rojo, que tiene muchísimos, semana a semana y con cada programa. Yo les voy a decir algo que nadie sabe. Esta es la vacuna contra el coronavirus. Síganla. Eso, 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 eso es todo, amigos. Hasta el próximo programa. Chao, chao. ¡Bienvenidos! A ver, sí, sí, no, di, di, ahora. Aquí, tómalo, José Luis, que yo no. Toma falsa. Vamos a ello, empezamos otra vez, ¿vale? Estamos Coaching Golf Radio y Televisión. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión. La radio y televisión online, en español, con mayor audiencia, viralidad y éxito. 730.000 personas al mes, interesadas en el golf, el turismo, la gastronomía, deportes. Tres programas semanales, más de 550 en tres años. Los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas. Sports en Golf, con la bolsa al hombro. Descanso, disfrute y golf. Tomando el aperitivo con ParMotor, Esquí & Snow, Finanzas en Golf, Hípica Española. Suscríbete en YouTube. Te vas a divertir. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15. Lo entendemos. Sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo y le llegará. O búsquela en redes sociales. Le va a gustar. Amigos de Coaching Golf, muy buenas tardes mías aquí en Colombia, en Bogotá, la capital de mi país. Mi nombre es Rodrigo Camargo y soy uno de los invitados al programa de Coaching Golf que dirige Mariano Puerta desde España. Les damos la bienvenida porque es un espacio agradable con todos los golfistas de Uruguay, de Argentina, de España, de Colombia y otros muchos países invitados e involucrados en el tema. Es que los golfistas sabemos o creemos saber de todo y lo comentamos con gracia, con humor, para producir un momento agradable y quererlo y compartirlo con ustedes. Acompáñenos. Somos como ustedes, iguales. Nos gusta el golf, nos gusta la vida. Queremos disfrutarla con ustedes. Bienvenidos a nuestro programa. Holiday Gold nace hace ya algunos años, en 1991, de la mano de un sueco recién llegado a España. Y con mucho tesón, mucha fe y muchas ganas, comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado. Siempre dice en un Ford Fiesta, sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa, haciendo toda la ruta de España y Portugal, vendiendo toda esa ropa y esa mercancía. Holiday Golf actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf, con más de 40 marcas en cartera. Y dando servicio a prácticamente todos los campos de golf de España, Portugal, parte de Marruecos, Italia, Escandinavia. Y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa, e incluso Turquía, que estamos empezando a crecer allí. La diferencia es la atención al cliente. El tener siempre un servicio de primera calidad, una respuesta ante un problema y una rápida respuesta, tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes. Los principales objetivos de Holiday Golf Group son hacer que la industria del golf se desarrolle, crezca, sea rentable y de la mayor calidad. ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con número. Arte Nogal. Empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza, con las mejores maderas y especializados en la madera de Nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles. Muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com Teléfono 925 38 3553 WhatsApp más 34 667 70 78 42 Contáctenos. Síguenos en redes sociales. Centuri 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por e-mail antilla arroba centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla. Creamos hogares. Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida en la fábrica de mesas y sillas, las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesassillas.es Teléfono 925 38 35 53 Móvil WhatsApp más 34 667 70 78 42 Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad. Así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e e-book, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales. Amazon, Google Play, iTunes, el corte inglés. Y en la tienda de Coaching Golf. www.coaching-golf.es ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas. Cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com. El 4 con número. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión.